En Televistazo, con Alfonso Espinosa de los Monteros, y Teresa Arboleda. Buenas noches, amigos. Nuestro saludo y las noticias de hoy, Tere. Bienvenidos a Televistazo Estelar. El legislador Fabricio Villamar completó las firmas necesarias para el juicio político contra el presidente del Consejo de Participación, José Tuárez. Además, varios bloques se sumaron y se ha convocado ya al Consejo Nacional Electoral a una de las comisiones legislativas para que expliquen sobre las supuestas irregularidades en su inscripción como candidato. El Consejo Electoral actual ha aclarado que la calificación de Tuárez como candidato la dio el Consejo Transitorio que actuó antes del actual. Patricio Díaz nos informa que se prepararía un proceso similar también al CNE. Veinticuatro horas después de anunciar un juicio político al presidente del Consejo de Participación, José Tuárez, Fabricio Villamar, de Creo, ya cuenta con las firmas necesarias, más de treinta y cinco, para completar la petición. Yo pensaría que para la próxima semana estaríamos listos para presentar el juicio político en contra de Tuárez por su inhabilidad para ejercer el cargo. Es que tiene aún que certificar varios documentos y recabar más pruebas, por lo que al proceso además se podría sumar el Partido Social Cristiano, que aún no define su postura. Para aquello hay que verificar las causales, pero en todo caso, mientras los exabruptos continúen, yo creo que el tema se va a seguir encendiendo. Mientras el bloque de acción democrática, Fabri, no se uniría a Villamar, pues anuncia en su propio juicio contra Tuárez. Seguramente, como bancada, nosotros presentaremos esa solicitud. Además, Tello confirma que en su comisión, la de Participación Ciudadana, convocaron al Consejo Electoral para que expliquen el caso Tuárez. Vamos a verificar, a confirmar, si no existió desde el Consejo Nacional Electoral responsabilidad en lo que tiene que ver a la calificación y posterior elección de José Tuárez. Es que el Consejo Electoral tampoco se libraría de responsabilidad por este y otros temas. Villamar tiene más de 20 firmas para también someterlos a un juicio político.